Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chavales a otro video más de la mejor clase, en este caso Modern Warfare como ya sabéis Y por supuesto estamos hablando de la Rank 7, un fusil de asalto que metieron en la temporada número 3 si no me equivoco Que se podía conseguir de una manera increíble y todo el mundo utilizaba ese arma ¿Qué ha pasado con este arma chavales? ¿Qué ha pasado con este arma? La cual antes se utilizaba muchísimo y se dejó de utilizar hace ratito, hace nada Porque empezó a salir la grado 156 que es un arma bestial, aunque bueno, es decir que ya la han bajado pero aún así hay gente que la sigue utilizando En este caso chavales hablamos de un fusil de asalto totalmente automático, el cual se parece mucho, me da, la, bueno, la cosa así es que se parece mucho al TAR-21 de Modern Warfare 2, he de decirlo Pero bueno, obviamente no tiene el mismo poderío, no tiene la misma fuerza, no tiene, bueno, es un fusil de asalto por así decirlo Entre los top 5 mejores fusiles de asalto por así decirlo de Modern Warfare, ¿vale? Y bueno, obviamente chicos, aquí os traigo la mejor clase, obviamente tendréis video de fondo, video gameplay para que veáis como utilizo este arma Obviamente es con esta clase, que lo sepáis, ¿vale? Y bueno, me ha costado bastante porque este es un arma que deja bastante que desear, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan Obviamente lo que me gusta mucho más de este arma es la cadencia, tiene una cadencia muy alta, muy buena para ser un fusil de asalto, he de decirlo Pero esa cadencia hace que tenga una cosa bastante mala, bueno, por así decirlo, dos La primera sería el daño, un daño normal, un daño que parece que tienes que gastarle un cargado entero Y hablando de cargador, el otro punto es el cargador de las balas Tiene un cargador básicamente de 30 balas, o sea, que para tener una mucha cadencia tienes un cargado de 30 balas es una mierda ¿Por qué? Porque se te van a ir las balas muy rápido, pero he de decirlo que matas muy rápido He de decirlo por el tema de la cadencia, matas rápido y eso está muy bien Porque te puedes cargar dos o tres perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, obviamente tiene el asesorio de cargador, si te evitas eso, pues tienes un cargador de 50 balas Que ahí podrías hacer una matanza increíblemente grande, ¿vale? Pero bueno, ese no es el caso, son puntos, son detallitos, son piquitas que os doy para este arma Por si os gusta o no os gusta este arma, bueno, pues yo voy diciendo cositas buenas, cositas malas que tiene, por supuestísimo La mira metálica no hay nada que decir, ya os estoy diciendo una cosa de que no voy a usar mira ni punto rojo ni nada Porque la mira metálica es bastante cómoda, bastante precisa y no te quita mucha visibilidad Así que 100% por esa mira metálica, ¿vale? Que por cierto, muchos de vosotros me preguntáis en los vídeos ¿Por qué no usas mira de punto rojo, acos, yo que sé, yo que sé, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú usas una mira, ¿vale? Ya sea de punto rojo, acos, térmica, lo que sea Tú tardas más en apuntar O sea, si tú no es una mira metálica, es mucho más rápido el apuntado, ¿vale? Así que bueno, pues como dato y aparte también os quitáis el tema de un asesorio Os podéis poner otro asesorio si queréis, ¿vale? Eso ya, gustos los colores, pues, cositas Así que bueno, empezamos con la bocacha Ya sabéis, silenciador monolítico es increíble, es fundamental Que por cierto, el silenciador este monolítico, si no me equivoco, le daba alcance, ¿vale? Y obviamente le quita, le da precisión y le da, bueno, le quita un poquito de control Y le quita movilidad, ya sabéis que cada asesorio que le pongamos Ya sea empuñadura, silenciador, le va a quitar movilidad ¿Por qué? Porque eso es un asesorio de metal Eso hace que pese el arma y el muñeco, o sea, tu personaje, el soldado Le va a costar más coger ese arma, ¿vale? Que lo sepáis Así que bueno, luego tenemos el tema del cañón Me ha costado mucho decidirme Pero al final y todo, porque tenemos aquí un cañón ¿Vale? Que es el primero, de 34 centímetros Que le quita muchísimo alcance Le quitas montonazo de alcance, pero le da mucha movilidad ¿Por qué? Porque el cañón va a ser más corto ¿Vale? Menos peso, así que bueno, pues lo dicho Luego tenemos el Forge, el Tab Eclipse Que también es igual, que le quita precisión Le quita control, le quita alcance Le quita de todo, tío Pero la movilidad, ¿por qué? Porque es un poquito más corto Y luego está el Ranger Que es un cañón Le da alcance de daño Le da velocidad, bala Y control de retroceso Sí, es verdad Le quita movilidad Porque pesa más Pero va muy, muy bien La verdad, sinceramente Luego el láser, la mira La munición y la ventaja Ya sabéis que nunca le pongo ventaja Y la mira, hemos hablado antes Sobre la mira metálica El láser, si quieres disparar de la cadera Que no te recomiendo Porque ya de por sí El arma va bastante bien de la cadera Y la munición es lo que falla Que, bueno Se contrapesa en esa báscula Entre la cadencia y las balas ¿Sabes? No sé, bueno Es algo paranoia Pero bueno, si la utilizáis Decídmelo por los comentarios, chicos Luego tenemos aquí la culata ¿Vale? Le hemos puesto una culata de XRK Juego ultra ligero ¿Qué pasa con esto? Que le vamos a dar Un poquito más de movilidad Porque parece ser que Con tantas cosas Le estamos reduciendo Muchísima movilidad Y eso no tampoco viene bien ¿Vale? Y bueno, pues también tenemos Las demás Las demás empuñaduras Perdón Culatas Que obviamente le dan precisión Le dan un montón de control Y van perfectísimamente Y no vas a tener Apenas retroceso Pero Es decir que siempre tenemos que buscar Un punto equilibrado Un punto intermedio Entre la precisión La movilidad Y el control Siempre, chavales Siempre buscar Esos niveles medios ¿Vale? Para todas las armas Recomendado al 100% Y luego pasamos a los dos últimos acoples Como ya sabéis Que es el tema de acoples De la empuñadura delantera Y luego la empuñadura trasera O sea, donde está el gatillo ¿Vale? Para que me entendáis Y bueno, en el acople Le hemos puesto Una empuñadura delantera Táctica ¿Vale? ¿Por qué? Para mí Creo que es la mejor La que le quita Menos movilidad Porque luego, por ejemplo Le puedes poner una empuñadura delantera De esta vertical Pero esa le va a reducir Más el tema de Bueno, creo que eso lo reduce Un poquito igual Si no me equivoco No, sí Se lo reduce Más todavía El tema de la movilidad Obviamente Que sí Que le sumas precisión Sí, no te digo yo Que le sumas alcance Pues sí, también es verdad Pero yo prefiero Esta empuñadura delantera táctica Porque le da Estabilidad al apuntar Le da control Le da precisión Le da alcance Aunque sean pocos puntos ¿Sabéis? Le dan poquitas pinceladas A esos apartados Pero está súper súper bien Tío Y eso va muy bien Y bueno, por supuesto Ya por último La empuñadura trasera Que en este caso Le hemos puesto La empuñadura trasera Punteada ¿Vale? ¿Por qué? Porque le damos movilidad O sea, velocidad al apuntar Y velocidad al disparar Que viene muy bien Para este arma Porque es decir Que es una de las armas Que tiene más movilidad Por así decirlo De los fusiles de asalto Y nada chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Ya sabéis Redes sociales Estoy grabando muchos vídeos A la vez Porque ya mismo Se van a terminar las vacaciones Tengo que aprovechar el día Tengo que aprovechar las horas Tengo que aprovechar Todo mi tiempo libre Que tengo aquí Para aprovechar Y grabar muchos vídeos Y dejarlo preparado Como siempre Redes sociales Abajo en la descripción Suscríbete Si es tu primer vídeo que ves Dale un like Que se agradece muchísimo Comparte mi canal A tus amiguetes Que siempre se les va a gustar Y se les va a agradecer muchísimo Y bueno Dime tus compañeros Si usas o no La RAM 7 Chicos Nos vemos En otro vídeo Chao Listo para hacer una pasada Sobrevuelo